Estaba yo de rodillas con una túnica blanca sin barba muy jovencito de alrededor de 16, 17 años delante de Jesús de Nazaret Él estaba con una túnica blanca, grande, enorme y me ponía las manos sobre la cabeza, no le podía ver el rostro, yo estaba ahí postrado delante de Él en la visión Y ahí escuché que me decía, hijo mío yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra Nunca más serás hollado, ahora tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones, no temas porque yo estoy contigo Nunca más serás, no temas porque yo estoy contigo Gracias por ver el video. 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 ¡Qué dolor, cuánto dolor, cuánto dolor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy te vengo, ¡Suscríbete! 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 Atravesamos, ¡Suscríbete! 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 de Dios, escúchame, por favor, mi Dios de amor, mi majestad en el Calvario, mi majestad, mi Dios precioso, hoy te vengo a besar, y abrazarme de tus pies, y besar tu piel, tu sangre, que nos empapa, tu eres mi digno Cordero, no hay otro como tú, tu eres mi Mesías. Si, tú eres mi Mesías, digno Cordero, recibe todo mi amor, digno Cordero, recibe todo mi amor. Mi Dios de gracia, recibe todo mi amor. En este día, postrado ante ti, mi Salvador, recibe hoy, todo, todo este amor. Que puede caber en mi corazón. Mi Dios de amor, recibe tú mis besos, aquí, en tus pies, mi amado. Mi Dios de amor, recibe todo mi amor. Mi rey de paz, mi rey de paz, mi santo de Israel, digno Cordero, inmolado por mis pecados. Mi Dios de gracia, recibe hoy, toda, toda mi adoración. Aquí mis lágrimas, empapan tus pies, con tu sangre, que emana de las heridas, de este clavo, que atraviesa. Reza hoy, tus pies, mi Dios de amor, recibe hoy, mis besos de amor. La 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 La, 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 la mi cordero recibe mi amor mi Dios Eterno Consolador de mi vida por tu obra en esta cruz oh mi Dios recibe todo mi amor mi majestad aquí en el Calvario donde estoy y yo te beso con todo mi amor abrazado de tus pies aquí mi amado Salvador digno cordero recibe mi adoración con mis lágrimas de amor por ti mi amado Redentor recibe hoy a tus pies todo mi amor digno cordero de mi vida mi Salvador la 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 obra de la cruz ha consumado la obra tan hermosa llena de luz Demos gloria a nuestra majestad Aquí en el Calvario donde cada uno puede estar Denle gloria al eterno Dios sublime Y adoren todos, todos al Mesías de Israel Ha consumado su obra en la cruz Ha expirado su espíritu Lo ha entregado en las manos del eterno Y así nos ha dado la victoria Ha consumado la obra de la cruz Y así podemos entrar a su amada habitación El verbo en el segundo templo se rasgó Y así podemos estar en esta habitación Demosle gloria al que vive eternamente Al eterno que ha consumado su obra de luz La 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 La-la-la-la La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Sí, digno Cordero expiró Y así nos ha dado la victoria en la cruz Y más bajó a lo profundo de la tierra Y arrancó de su trono a Satan Y lucharon ambos allí abajo Más nuestro Dios Cordero lo venció Lo derrotó y lo pisoteó Y oyó la cabeza del diablo Él le pisó y así nos dio la victoria Sobre él démosle gloria a nuestra majestad Que lo logró, su santidad lo sustentó Para vencer a querubín protector Sus demonios, sus ángeles caídos Desfavoridos, despavoridos Están ante tal derrota Es nuestro Dios que ha vencido en la cruz Y libertó aquella cautividad Se la llevó al cielo Porque al diablo derrotó El seno de Abraham fue llevado Ante su trono allí en el paraíso Y todos fueron redimidos Así logró la victoria en la cruz Y se llevó el seno de Abraham Y se llevó el seno de Abraham Al reino de nuestro Dios En los cielos Así nuestro Jesús lo venció Oh, 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 oh Oh, 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 oh A los espíritus así encarcelados Que en otro tiempo desobedecieron al Señor En los días de Noé antes del diluvio Mientras Él esperaba en su paciencia Que se arrepientan de todos sus pecados Y no quisieron escuchar a Noé y su predicación Es verdad, así sucedió Apenas nuestro Cristo allí murió En la cruz allí lo derrotó Al diablo así lo venció Y por eso le damos todas gracias A nuestro Dios, a nuestra majestad En la cruz valió la pena Tanto dolor y sufrimiento De nuestro cordero inmolado por amor La, 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 la La ra ra, la ra 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 La ra 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 La ra 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 La ra 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 Gracias te damos, mi Señor Delante de tu trono A que estoy A que estoy A que estoy